Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Oye, la que se está liando por ir acoplados en los manillares y en posición bicho bola en el ciclismo profesional. Ayer ni más ni menos Richard Carapaz, el ecuatoriano del equipo Ineos, era descalificado en la Lieja Bastón Lieja. Se escapó en los últimos kilómetros intentando conseguir la victoria, ahí adoptó una postura aerodinámica para intentar distanciar a sus perseguidores y cuando llegó a la línea de meta le dijeron que estaba descalificado. Pero no quiero pensar que habría ocurrido si el ecuatoriano consigue la victoria. O sea, imaginaros que llega, piensa que ha ganado la Lieja Bastón Lieja y le dicen que no, que está descalificado porque se ha acoplado sobre el manillar y eso está prohibido. Os voy a dar mi opinión personal sobre el asunto y es la siguiente. Lo primero estoy a favor de la sanción de Richard Carapaz. ¿Por qué? Porque la normativa está aprobada, la normativa está vigente. Ahora bien, no estoy a favor de que esa normativa se esté aplicando. No estoy a favor de que se prohíba al ciclista profesional adoptar este tipo de posturas en una carrera profesional en la que el tráfico está cortado, la experiencia del ciclista también cuenta mucho. Es totalmente diferente a lo que podemos vivir como cicloturistas entrenando un fin de semana con nuestros amigos por la sierra o en una marcha cicloturista. Son dos asuntos totalmente diferentes. No creo, no creo que se deban de prohibir este tipo de acciones porque la gente las pueda imitar. Porque a mí tampoco se me ocurre imitar a Dani Sordo o a Fernando Alonso con mi coche cuando voy a algún lugar. No, no se me ocurre. No se me ocurre ponerme a 200 por hora porque yo los haya visto a ellos en una competición. Y yo creo que esto tiene que ser un poco también aplicable al ciclismo. No se nos tiene que ocurrir el querer imitar a los ciclistas profesionales porque por esa regla de tres también deberíamos de prohibirles bajar rápido un puerto. A veces la cámara de televisión enfoca el marcador de la moto y van a más de 90 por hora o van a unas velocidades tremendas con el asfalto mojado y tampoco se nos tiene que ocurrir imitarlos. Por tanto, no creo que tenga tanto que ver con la acción sino con el escenario. Y recuerdo muchas más caídas por volardos mal señalizados, por agujeros en la carretera que no se marcan, por carreteras extremadamente estrechas que provocan muchísimos más enganchones, por vehículos que se han saltado un control de seguridad en una carrera que por ir acoplado en una bicicleta buscando esa máxima velocidad. Además entiendo que esos riesgos que asume el ciclista profesional también nos hace, cuando lo estamos viendo, admirarlo mucho más. Decir, madre mía, cómo baja, madre mía, qué riesgo está asumiendo, cómo ha tomado esa curva para intentar ganar, cómo se la está jugando. Eso también forma parte del deporte profesional y el profesional entiende que lo debe de asumir. Pero eso no significa que los demás debamos de imitarlo. Así que ese es mi resumen, que esta normativa no estoy a favor de ella, pero claro, si está aprobada hay que aplicarla. Y por otro lado, no imitemos a los profesionales en nada porque están en otro escalón y es absurdo. Esa es mi opinión y lo que siempre os digo, recordad que no debe ser la correcta, tan solo es la mía. Hasta luego.